En una extensa carta difundida en las últimas horas y a pocas semanas de haber renunciado a la Cancillería, Talvi explica que después de tomarse algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de su familia, resolvió dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarse en el futuro para ningún cargo electivo. Es una decisión de vida, seguiré sirviendo al país y a ciudadanos desde donde lo sé hacer bien y lo hago con gusto, liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público. Pero ahora, sumando la formidable experiencia de haber conocido el funcionamiento de la política y del gobierno desde adentro, remarca Talvi. En otro tramo, el ex Canciller agrega, Debo reconocer que sobreestimé mi capacidad de adaptarme, de hay que hacer académico, hay que hacer político y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacerlo mejor, no es lo mío. Afortunadamente, Ciudadanos fue concebido como un proyecto institucional y no personal y trasciende las individualidades, asegura. La reflexión de Talvi continúa y afirma que renunciar a la actividad política fue una decisión difícil. Fueron más de dos años e innumerables horas de muchísima gente dedicada a levantar desde cero un nuevo proyecto político. Aquellos que se sientan defraudados por esta decisión, espero que puedan disculparme, concluye Talvi.